Música Autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales conmemoraron el Día de la Monja Blanca y de la Marimba en una actividad llevada a cabo en el Parque Ecológico Ciudad Nueva, Zona 2 de la Ciudad Capital. Representantes de diferentes centros educativos participaron en actividades organizadas para fomentar conocimientos acerca de la conservación ambiental, como la estación ecológica, el rally del semillero y charlas de sensibilización para proteger las orquídeas y el árbol de hormigo. Gracias por ver el video.